Bueno, hay un derecho que es constitucional, que es el derecho a la manifestación. O sea, es un derecho que está intrínsecamente ligado a las libertades y, evidentemente, a nuestro marco de libertades constitucionales. Y el estado de alarma no puede limitar, bajo mi punto de vista, esa opción. Esa opción de expresar libremente las opiniones que uno quiera o en forma de crítica hacia cualquier gobierno, sea local, autonómico, nacional o hacia otros posicionamientos. Por tanto, a mí me parece que el Gobierno de la Nación tiene que garantizar cómo se ha garantizado en el País Vasco a una imagen que he visto yo hoy, que ha habido una manifestación a modo de concentración a favor de un terrorista de ETA y donde se ha podido manifestar con dos metros y medio de distancia, unos de otros guardando la distancia social, pero han podido manifestarse con sus carteles a favor de ese preso terrorista de ETA. Bueno, preso no, asesino terrorista de ETA. Entonces, yo lo que entiendo es que si eso se puede hacer en el norte, pues también se podrá hacer aquí, pero no solamente contra el Gobierno de Sánchez, sino contra mi Gobierno, por poner un ejemplo. En definitiva, la democracia es libertad, es pluralidad, es entender la discrepancia y eso el estado de alarma no debe ni puede condicionarlo.